Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta Es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta Es Cristo quien va a servir Poderoso es el Señor Poderoso es el Señor Poderoso es el Señor El salva, el sana Poderoso es el Señor El salva, el sana Poderoso es el Señor 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 Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Y a su nombre gloria Gloria al Señor Alábale, alábale Alábale, alábale Alábale de corazón Alábale, alábale Alábale de corazón Y Cristo me dijo que vendría otra vez 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 Que no me desesperara Que solo tuviera fue Que no me desesperara Que solo tuviera fue Y a su nombre gloria Gloria al Señor Y a su nombre gloria Gloria al Señor Alábale, alábale Alábale, alábale Alábale de corazón Alábale, alábale Palabale de corazón